bienvenido al último capítulo episodio 8 estás listo en este episodio vamos a terminar de configurar las cotas textos y membrete y bueno exportaremos el proyecto final en 2d a pdf ok entonces yo creo que empezamos con ello las cotas perfecto aquí tenemos ya este el archivo que hemos dejado la vez pasada en el episodio anterior ok entonces vamos a ver lo que son las cotas aquí en las cotas hay un tema interesante como les digo yo les aconsejo que trabajen en el layout para armar sus láminas para que ahí pongan las cotas y pongan los textos no este quizás de las líneas de corte también y todo eso ok entonces el membrete claro no más que hacerlo en el módulo aunque entonces qué pasa que también este aparte de que autocadro venda layout obviamente para ordenar nuestras láminas las cotas que trae predeterminadas una opción predeterminada del layout es perdón las cotas disculpen es este justamente a la medida del layout porque muchas veces a veces uno está en el model y está este acotando no y uno empieza a cotar y se ve muy grande el número muy grande las flechas muy grandes líneas y te escucha te van corregir bastante pero si estás de frente en el layout ya vas a ver que va a estar casi listo si vamos a hacer el ejemplo ok bueno vamos a empezar con las cotas entonces bueno antes de iniciar también las cotas para los este para los que no conocen y es mucho del caso las cotas nos referimos a las medidas si a las medidas entre cada eje todo el lote y todo eso y usualmente éste se hacen como que tres jerarquías por decirlo así una que tiene que ver con todo el lote otra que tiene que ver la medida entre ejes y la otra que tiene que vería con detalles mediante columnas entre muros y algunas cosas por ahí usualmente se hacen esas tres tres líneas por decirlo así de cotas no usualmente y así deseas más a detalle puedes poner cotas interiores no este tanto longitudinales como traversales pero siempre si vamos a poner cosas interiores siempre cuidando el orden es importante en arquitectura no puedo poner una por acá otra por acá otra por allá donde se me antoje no siempre cuidando el orden por ejemplo hay un pasadizo ya por ahí quizás para que se pueda cotar por dentro todo no así un todo por dentro quizás hay un espacio central una parte ya que después del patio otra cota interior y así pero en este caso yo creo que solamente haremos cotas de exteriores si sea igual no y ya está y básicamente eso antes de iniciar ahorita vamos ya a empezar con las cotas si desean este hacer este clic de frente aquí no acá en la parte de arriba como ven en la pestaña home annotation toda esta parte tiene que ver con cotas y aquí con textos este o si no también hacen este los comandos no por ejemplo una cota lineal tiene que ver con de de l y no de l y es una cota y en la cota lineal no este o sea por referirse una cota este recta por decir por decir por decir aquí pueden ver varios tipos de cotas linear porque es una cota recta o sea en 90 grados ya sea en el eje x o en el eje y si a line porque es una cota si hay un muro que está inclinado saco una una medida inclinada si uno de también de arco de radio de diámetro en las coordenadas también y también esta última opción no como que también sacando un tipo de de como se llama de radio algo así una medida así también un poco especial y si hay aquí como pueden ver si desean a veces si no conocen algún comando claro solamente dejan clic ahí y éste lo nombra el comando autocad y después si quieres ver algo más pones f1 o si no estoy listo se carga no un ejemplo sencillo así que en ese sentido y como estamos aquí en ángulo recto creo que en línea está perfecto si ponemos este ponemos si desean poner clic aquí y empiezan a contar o si no escape de l y y empiezan a contar para hacer el dim lineal o sea la dimension lineal la cota lineal ok barra espaciadora o entra para activarlo no se lo viene de aquí es importante como ya hemos puesto el dibujo del model ya reconoce los pinzamientos del dibujo del model ok así que no se tienen que activar el f3 por eso aquí se ha activado por eso se ven los pinzamientos en color verde ok y empiezan pues a contar vamos a por aquí abajo vamos a empezar por este la cota más cercana que es de la estructura de algunas cosas este importantes para apreciar vamos a poner clic aquí de aquí y más o menos una reconoce bien ya bueno esto es lo que les iba a decir a veces cuando uno está cotando en este en el layout no reconoce exactamente la medida del en metros porque porque piensa que está en milímetros pero no hay ningún problema si pasa eso no hay ningún problema simplemente bórralo de ley de nuevo y solamente y pinza en otros lugares que no sean los cuadraditos de las esquinas y clic y ya está no nos preocupes en ese sentido más o menos como hace tres una aquí otra aquí y otra aquí yo creo que más o menos puede ser ahí sí puede ser ahí perfecto sí antes de seguir avanzando podemos corregir bien o sea aquí en este sentido la cuota prácticamente ya está a la medida no a la medida de cómo se llama del de los planos que estamos escalando porque si haces esta cota en el model créeme que se va a hacer muy 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 grande y si estás haciendo tu lámina en el model estas tienes que estar corregir de nuevo todo no la altura el texto y los símbolos en cambio aquí en el layout ya prácticamente este está está a pocos pasos para que quede como te guste no sé que quede que quede bien podemos venir para corregir esto podemos venir acá annotation si es la cosa es la cota iso 25 si y le hay varias también no que te dan predeterminadas hay cota 200 cota 50 no perdón estos son los que ya han añadido yo si no me equivoco no hay anotativo y estándar ya está iso 25 esto si no me equivoco yo las añadí me parece ok entonces vamos a poner aquí en dimension style hacemos clic si o si no simplemente hacemos de y barra espaciadora disactiva ok estamos en eso 25 perfecto podemos modify listo yo creo que la altura del texto creo que está bien 2.5 me parece bien aquí no aquí hay varias opciones para corregir la cota y acá se va previsualizando ok primero aquí en text vamos a ver text hay la altura y creo que está bien el tamaño me parece sí yo creo que está bien ahora este aquí hay dos cosas cuando uno presenta planos a la municipalidad y para que después se construya y eso este uno hace la cota la medida como sale acá este como sale acá align with dimension line es decir alineada con la línea de cota ok porque porque cuando uno está en obra uno no está este viendo el plano y ya y lo mira todo este horizontal o sea todo así y se haya está aquí 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 no cuando uno está en obra trabajando o el mismo capataz y todo va a construir este como tiene el plano y dispuesto grande en a uno que hacen ellos más rápido este lo giran lo giran y miran todas las cotas que están en horizontal allá lo giran y miran todas las cotas que están en 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 los en los ejes este tras este longitudinales no así y si esto está y si perdón y si el la otra cota están así ellos giran el plano allá pum 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 y les hace más fácil también y por un criterio en obra se hace así alineada la cota pero obviamente a veces eso este en la universidad cuando uno va aprendiendo no no te piden eso es decir algunos sí pero cuando yo estudié por ejemplo me decían no colocar las todas horizontal ya dependiendo de cada uno pero en obra es así cuando presentas en obra o al menos la municipalidad siempre la pones alineada porque se hace que era que no un poco más fácil de cierta manera se les hace más fácil hacerlo así alineada ellos giran el plano y listo para ver unas unas medidas y giran el plano para ver otras y así están pero siempre siempre ya no están mirando todos los lados siempre o están este para este lado y no lo lee así y el otro lado también está así para leerlo de esta manera no y otro está así o sea ellos giran así se tienen el plano así o así así o así no es que lo giren todo para ver todos los lados no no siempre está este así como está aquí tanto como está aquí en la cota también está aquí también en este sentido también está para el otro lado es así no hacen así o así así y mueven el plano y van viendo las medidas no hace eso es importante es que en este caso vamos a ponerle aline with dimension line ok perfecto que más que más ponemos aquí a ver vamos con el texto primero las lines vamos aquí aquí es importante fix lane es importante colocar esto aquí y colocarle me gusta probar con punto 5 en todo punto 5 y aquí también punto 5 y ahí voy probando y voy cambiando ok que pasa que como aquí ven la previsualización este ya no le llegan las líneas de las cotas no llegan donde uno pinza es decir supongamos que yo quiera pinzar a la mitad del proyecto en algo importante si yo pongo clic y clic se va a ver toda la línea de corta hasta la mitad del proyecto y eso va a perjudicar toda la limpieza del plano por eso es importante poner fix lane para que para fijar una línea de una medida determinada para que yo haga clic donde sea solamente que no se posen líneas cortas que se mueven se mueven se mueven se mueven y se fijan sin necesidad de que la línea de corta llegue hasta el centro del plano y manche no este sus líneas las manche todo el plano o se entienda mal también ok y bueno y en symbols en arrows ya la luz como depende de trabajar con ustedes como les guste vamos a trabajar con este architecture tick una línea este gruesita gruesita que marque los puntos yo creo que también está bien el tamaño vamos grabando con eso ok close y se va corrigiendo aquí falta un detalle muy importante vamos aquí de nuevo en annotation donde está el pincelito con la línea de dimensión y aquí era en feed le ponen esta opción suppress y always keep que pasa que para que se mantenga el texto aquí en el centro y no se ponga un costado y no perjudique a otras cotas se pone este no este que quieres priorizar dice acá yo quiero priorizar que siempre el texto se mantenga entre las líneas entonces ok y mira lo que pasa perfecto 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 así sea chiquito que se quede el texto ahí porque porque si no perjudica otras medidas ok vamos a poner este din 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 dc o si dc o para que para que ya una vez que hemos puesto la primera cota lineal con este deseo con din continuo continuamos como dice por la redundancia mismo comando continuamos con la cota barra espaciadora y ya reconoce donde tú hiciste la última y solamente hacemos clic clic acá no clic acá y así seguimos y seguimos hasta donde lleguemos acá hay un detalle si hay un detalle importante ok vamos a dejarlo primero ahí ya vamos a dejarlo ahí lo que pasa es que ahora la línea esta corta que le echo fija y es muy pequeña porque por más que le haga supongamos 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 para atrás y esta línea es muy corta quiero que se vea un poquito más ok entonces vamos de nuevo incluso también este la línea en diagonal también es muy grande no saber muy grande y puede manchar un poco el número ok vamos a d barra espaciadora eh aquí estamos en esta modify vamos ok a symbols vamos a ponerlo un poquito más pequeño 1.7 quizás nos conviene ok que como pueden ver hay muchas cosas pero con eso lo van corrigiendo fácilmente y aquí en lines vamos a ponerle que esta línea sea 1 a ver qué tal a ver qué tal o vamos a ponerle más 2 a ver qué tal ok close ah ya me gusta más no ya se sale un poquito más vamos a ponerle un poquito más y aunque mejor creo que le pongo yo la delgadita no a ver vamos a poner acá ponemos de así no pues lo ponemos por aquí modify vamos a ponerle si no 3.5 perfecto y aquí en symbols eh y si le cambiamos mejor por la más delgada para ver por si acaso porque pareciera que mucho ya está mejor si está mucho mejor vamos a ponerle por último detallito vamos a ponerle que sea modify vamos a ponerle aquí está bien mejor úlico o delgado mejor está bien también porque se ve no quiere que manche o perjudique el número eh lines y vamos a ponerle aquí 4 ok close perfecto ahora si me gusta bacán ya depende del gusto de cada uno no perfecto y ponemos eh deseo para continuar ya reconoce ah a veces no reconoce que cota anterior ustedes han hecho para que la continúe simplemente sale el cuadradito seleccionamos y dijimos acá nos quedamos clic y ya sale de nuevo la cota no clic y clic ok eh que más por ejemplo puede haber una cota acá también ¿no? puede ser otra aquí otra aquí donde se puede ¿no? aunque aquí no por ejemplo porque porque de pronto ya este el número se me cruzan ¿no? si los números se me cruzan entonces nosotros hacemos control z y volvemos a hacerlo ¿no? clic y clic perfecto que más que se hace aquí la ducha clic y clic de las columnas es importante este dimensionarlas clic y clic y clic por aquí también ¿no? aquí por ejemplo clic y clic perfecto está muy bonito chévere seguimos yendo con la cota también cercana ponemos DLI barra espaciadora repito estamos haciendo un lineal porque tenemos el proyecto de manera perpendicular ¿no? en ángulos rectos si no ponen este align ¿no? esta cota acá align porque puede ser inclinado así que estamos con DLI ok porque si ponemos D A DAL como dice acá DAL ¿qué pasa? que yo hago hay quizás una medida F8 para que esté en diagonal este una medida quizás un ligeramente inclinada ya sale ¿no? a la medida inclinada también esa es la diferencia ¿no? porque si pongo este DLI Linear y hay una medida inclinada ¿qué pasa? que me sale siempre recto entonces esa es la diferencia ¿no? y esa medida no es la indicada obviamente entonces ya como estamos aquí con algunos rectos pues DLI perfecto clic y clic más o menos uy el nuevo ¿no? el nuevo no reconoce normal en ningún problema DLI pinzamos no en los cuadrados sino más bien pinzamos en otros puntos ¿no? por ejemplo aquí y aquí y ahora sí va a reconocer más o menos guiándonos de la otra cota que pusimos ahí más o menos ¿no? DCO para la espaciadora y seguimos ¿no? aquí eh clic aquí que más que puede ser quizás este muro ahí van ustedes colocando no puede ser aquí acá también está ahí importante de que muchas veces este vemos esta opción ¿no? de que tenemos 0.15 0.9 1 es decir no tenemos siempre dos cifras no es importante colocar también así ¿no? siempre todo uniforme en dos cifras o sea coma 0.0 coma 0.1 coma 1.20 para hacer eso vamos acá igual eh annotation hacemos clic aquí en el pincelito después modify y nos vamos a eh primary units ok aquí te dice este 0 suppression eh vamos a hacer eh vamos a poner en living si no me equivoco si le quitamos trailing y le ponemos leading para ver acá aquí podemos ver ¿no? que ya hay dos decimales me parece que ahí nada más queda ok vamos a ver qué tal close ahora sí ¿no? uy pero se quitó ahora el 0 de la izquierda no puede ser bueno vamos entonces acá ahí ya solamente hay que quitarle la opción que sale acá y listo perfecto ahora sí ya sale 0.90 o sea le quitan el le quitan aquí este el check aquí en este sentido le quitan el check que está activado le ponen ok y ya sale 0, y con los dos decimales hacia la derecha no aquí por ejemplo nos queda muy cercano mejor ponemos solamente una medida podemos correr y no pasa nada y se modifica ok disculpen hay que procurar eso ¿no? que no hayan esas dimensiones tan cercanas porque de pronto se puede mezclar ya perfecto listo vamos entonces de nuevo seguimos de LI y seguimos por acá clic y clic no de nuevo en los cuadrados de las esquinas no ok puede ser una parte interior por ejemplo aquí y aquí perfecto más o menos eh cual puede ser ahí ¿no? a ver a ver sí ahí ah ya aquí un detalle importante esta cota lo que pasa es que el texto está dentro de las líneas que sobresalen ¿no? esto no puede ser así vamos a annotation vamos al pincelito y acá modify y aquí eso pasa en 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 text y uno le pone en aquí la opción outside ok en vertical outside y listo creo que esa opción me parece que es ok close ahí 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 ya está sí lo que pasa es que este tú le pones para que lo para que lo haga en en ese sentido no este digamos este en el otro en el otro sentido del texto pero que esté fuera de la cota outside ok perfecto DLI listo clic uy no es culpa de nuevo se lo viene ponerle F3 para activar el snap y más o menos guiándonos ahí puede ser deseo enter perfecto clic aquí por ejemplo puede ser clic y clic aquí ¿no? ya está como les decía ¿no? tienen que ser este igual en el mismo sentido que está este girado hacia la izquierda el texto también tiene que ser así porque ellos este cuando se está construyendo ellos giran así en el plano y ven toda la que están así en horizontal y pues toda la que están en otro sentido ¿no? ¿para qué? para organizarse un poco mejor y les haga un poco más fácil también ese detalle es importante ok entonces vamos a ver acá aquí también ok ¿qué más? por ejemplo por aquí también ¿no? clic en las columnas en alguna medida por el que queramos colocar ¿no? y no solamente en las columnas ¿no? también para para que se vea cuanto es y todo eso genial ok perfecto y por último vamos a va a hacer al otro lado DLI perfecto y hacemos acá como les decía es importante para no manchar uy disculpen DLI para no manchar este para no manchar lo que es la vereda y todo eso lo ponemos acá afuera y lo bueno que este más o menos ahí y lo bueno que como está como les dije con una línea fija si una línea fija ya no tiene que estar pues este ya no sale hasta acá la línea de la cota ¿no? entonces eso es importante deseo para continuar y seguimos ¿no? por ejemplo aquí uy no ahí no era control Z en el muro ahí aquí por ejemplo no aquí 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 y aquí perfecto ya están todas las cotas que están cercanas vamos a poner acá también si no las cotas que están cercanas DLI ok eh colocamos por ejemplo no nuevo DLI por ejemplo ahí está hacia abajo más o menos yo creo que puede ser ahí DCO barra espaciadora o enter vamos colocando algunas medidas por ahí quizás esta no lo sé si me ocurre esta todo el escalón del primer piso ¿no? que más a esta que está aquí a ver también la columna perdón la viga en este caso la puerta y lo que es este muro ¿no? por ejemplo perfecto y aquí también para terminar lo mismo ¿no? DLI que puede ser de aquí a aquí bajamos aproximadamente ahí DCO barra espaciadora o enter clic acá clic acá clic en la puerta en este muro y esto vamos a hacerlo uy aquí hay aquí está un poco más acá eh eh como vemos ahí está ahí era el eje perfecto perfecto mis estimados ya está la línea la línea más cercana listo listo muy bien siempre guardar q barra espaciadora o enter y eso nos va el tiempo rapidísimo eh ok seguimos entonces rápidamente a poner la medida de las de los ejes de LI ok ok vamos a poner clic por acá clic aquí y está uy no de nuevo no está bien DLI vamos a poner signo este no mejor al revés DLI de acá hacia arriba para que reconozca que continúa la cota ¿no? perfecto perfecto más o menos ahí DCO barra paseadora y aquí en cada eje no listo en cada eje perfecto en cada eje aquí también olvidamos también del la ruedita del mouse para movernos rápidamente y aquí al final obviamente ¿no? de nuevo DLI ponemos aquí al costado y aquí al centro más o menos aquí para que reconozca la medida aproximadamente será ahí DCO barra paseadora ojo que acá hay ojo que aquí hay otro eje ¿no? este más bien hay que ponerlo clic aquí porque es un eje que está un poquito a la izquierda ahí está ¿no? lo bueno es que hemos fijado la línea de la cota porque si no la línea fuera hasta acá entonces eso sería mal ok DCO barra espaciadora y aquí también está otra cota que está desplazada un poquito el eje y al final ¿no? perfecto aquí más en otro sentido DLI barra espaciadora clic aquí eh clic aquí y vamos a ponerle aproximadamente ahí DCO barra espaciadora clic aquí en el eje en el eje en el eje en el eje aquí también aquí también aquí también perfecto perfecto me gusta vamos a poner esta última cota por acá DLI clic por aquí clic en el centro lo bajamos aproximadamente será ahí creo yo incluso está un poquito más arriba me parece normal hacemos clic le bajamos un poquito no hay ningún problema DCO barra espaciadora hacemos clic en el otro eje que está más acá en el centro perfecto ahí ya lo ya lo dimensionó y clic aquí al final ¿no? listo ahora hacemos también por este lado clic solamente en los en los ejes DLI hacemos clic más o menos por acá clic en este eje central que estamos viendo ok más o menos ahí DCO barra espaciadora clic acá perfecto igual acá ¿no? DLI aquí como ya no podemos ver lo hacemos sino también en el mismo eje ¿no? para que también lo uy no no sale correctamente sino igual lo podemos copiar ¿no? como es el mismo eje prácticamente CP también lo podemos copiar en el punto del eje y aquí en el punto del eje ok es importante uy aquí se movió un poquito ¿eh? no, aquí está movido un poquito ¿eh? esta vamos a ponerlo aquí perfecto y esta cota vamos a ponerla vamos a ponerla para acá ahí está perfecto entonces ahora sí lo que pasa es que también aquí tengo que ver este save tengo que ver aquí también este los ejes en la fachada para ver bien este lo que es este las medidas ¿no? y seguimos con las cotas ya este últimas que son la de todo el terreno DLI perfecto eh clic aquí por ejemplo eh y clic aquí más o menos este aproximadamente puede ser ahí listo la otra cota también DLI clic y clic eh más o menos ok aquí en esta parte perfecto y aproximadamente ahí será listo y aquí también para terminar ¿no? de esta cota a este lado más o menos ahí está perfecto y aquí ya para terminar DLI solamente todo el ancho del lote es importante también tener en las cotas perdón en los cortes y en la fachada estas medidas ¿no? algunos no colocan esas medidas en los ejes en la fachada aquí solamente ponen este este niveles de piso niveles de techo pero bueno igual aquí lo ponemos igual por si acaso y con eso serían todas las cotas así sin entrar a más detalles serían todas las cotas ok q para espaciadora que más tenemos que vamos a hacer acá los textos y el nombre ya perfecto vamos este a mí siempre para poner los textos me gusta y siempre lugar más pequeño en este caso los baños para más o menos ver bien el tamaño del texto y ahí si en el lugar más pequeño se ve bien o no está muy grande en los demás lugares se va a ver para acá entonces che, le vamos a ver ese detallito los textos el membrete y ya casi por terminar ok entonces aquí como les digo ahí en el en el model he trabajado un tipo de texto pero aquí vamos a trabajar otro tipo de texto que viene desde aquí hacen clic en esta opción y ponen single line ok porque es más fácil modificarlo rápidamente no como el otro que hago doble clic y tengo que seleccionarlo y cambiar muchas cosas porque sale toda la pestaña de configuración aquí de más fácil hacemos clic acá single line ok dibujamos como dice acá una línea si una línea le ponemos f8 para que sea línea recta enter para espaciadora o enter y listo le ponemos acá este baño no baño aquí sale muy grande no hay ningún problema aquí tenemos clic clic en otro lado escape y este lo escalamos no sc más o menos yo creo que puede ser ahí porque más o menos ahora cuanto mide esto vamos a quitar el f3 entonces este texto obviamente estamos en milímetros mide 3.5 todavía es un poco pequeño sc yo creo que ahí puede ser aquí ya es un poquito más pequeño es muy grande creo que puede ser ahí lo que pasa que más o menos en estas dimensiones de 5 milímetros el texto más pequeño se va a ver bien para poder este como se llama apreciarlo correctamente cuando uno ya lo aplotea eso me gusta usarlo un texto de 5 milímetros aproximadamente no y lo movemos m le ponemos no sé f8 para que no quede tan ahí quitarle el perpendicular este usualmente se hace este un detalle si el detalle es el siguiente acá se pone una línea l line para o bueno como a usted más le guste hacemos al menos por ahí y acá se pone un circulito en esta parte no f3 y más o menos se coloca ahí un circulito para hacer este el detallito no o más pequeño sino si desean le hacen acá otro si desean lo ponen de esta manera no que puede ser ahí incluso algunos este lo pueden lo pueden pintar si no con el hatch este con solid le ponen click y click y lo hacen así la la línea del perdón el detalle para hacer este el detallito para hacer los nombres que pasa que porque hacen de esta manera porque la simbología se usa de esta manera o también incluso le ponen acá una línea más alargada no se lo hacen así no si desean también lo hacen así más alargado algo así porque lo hacen de esta manera porque esta simbología representa una herramienta que se utiliza en la obra para justamente ver el nivel de piso es como si fuera un cilindro lo que uno va con una cuerdita que tiene va agarrándolo ahí como que en el aire lo sostiene y este cilindro que pesa que es de un de metal pesa te va a permite ver a qué altura va a estar este la medida entonces en ese sentido en esa simbología es que se hace esta simbología de un circulito y todo eso como si uno estuviera agarrando ese esa herramienta no fue el nombre disculpen pero en ese sentido tiene que ver por eso que la simbología se hace así y bueno importante también colocarle el npt para ver dónde nos encontramos el nivel de piso terminado esto sí puede ser más pequeño vamos a poner aquí no npt nivel de piso terminado es importante colocar para ver en dónde nos encontramos este que le ponemos el símbolo del más creo que es por aquí no ahí está más 0. en este caso 0.30 si no me equivoco le ponemos la unidad siempre vamos a ponerle la unidad aquí lo hacemos más pequeño obviamente no hay ningún problema aquí más o menos f3 para quitarle el tamaño y más o menos ahí puede ser m y ahí está queda perfecto ok una vez que el espacio más pequeño me ha quedado acá y cualquier espacio me va a quedar bacán no chévere entonces aquí también este lo copiamos cp para ponerlo aquí en el otro baño incluso incluso hay que tener cuidado donde uno pone los textos y eso para no interrumpir mucho el dibujo si a lo mejor lo coloco quizás yo creo que aquí puede ser para no interrumpir mucho el urinario perdón el inodoro y el lavatorio ok este que más por ejemplo puedo ponerle aquí no y aquí obviamente le cambio le pongo dormitorio dormitorio perfecto esta línea de acá la grande obviamente le ponemos f8 para salir en línea recta esto lo pongo más centrado puede ser ahí esto lo muevo más para acá y perfecto ya está incluso si desean pueden hacer el texto más pequeño me pareciera un poco grande todavía pero bueno ahí lo pueden ir corrigiendo ya a su gusto es importante chicos que ploten para que así vean correctamente los tamaños el tiempo no se apremia así que seguiremos avanzando rápido ok otro aquí es importante como les digo tratar de no perjudicar el dibujo este vamos a ponerle acá para que sea lo que es eh patio si perfecto m por acá f8 perfecto lo movemos esto más acá m listo la línea más para acá y así a veces no pueden ponerle este por ejemplo aquí la bandería no y es simplemente le ponen lava no lava y ponen punto no porque porque a veces ya el espacio pequeño ya no nos deja hacer un texto tan grande y listo no mueven este más acá y le ponen así nada más o incluso sin punto si desean lava nada más lo que vamos acá listo es la la bandería no que más este ya está ya está aquí es otro ah bueno aquí el patio si está a 00 tengan cuidado con los npt regen para que como les decía si sale amarillo o salen otro color para que salga de nuevo blanco y negro aquí es la 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 lavandería está a 15 regen perfecto perfecto esto si está a 30 pero que hay un escalón perfecto 30 30 que más aquí está 30 aquí el patio hay otro patio que está se nos va el tiempo rápido amigos otro patio que está por acá aquí el aprovechar el garaje que también todo esto está a el garaje y todo está por acá si no está a 00 garaje no perdón aquí a ver este es no no aquí disculpen está a 15 también aquí también está a a 15 o a 0 no no también disculpen aquí está a 0 aquí también está a 0 disculpen porque aquí hay un escalón que me sube ¿no? regen me sube a 15 me sube a 30 ahí está aquí el escalón 15 y acá es 0 perfecto y acá solamente es un solo escalón nada más ese está a 15 el garaje está a 15 ok regen perfecto aquí agarramos este más acá F8 agarramos este más acá perfecto aquí también tenemos otro dormitorio copiamos vemos en línea recta nos queda ahí perfecto también aquí nos queda aquí tenemos otro baño CP copiamos vamos a ponerlo un poquito más acá para no afectar mucho como les digo el dibujo puede ser aquí si no ok para no afectar mucho el dibujo que más eso básicamente y aquí nos faltaría lo que es eh lo que es la cocina aquí cocina regen perfecto F8 vamos más acá listo más acá también cocina CP aquí sería la sala no sala más acá clic y clic aquí regen perfecto cocina y aquí pues sería el comedor ¿no? aquí aquí más o menos ¿no? comedor perfecto ahí esto más acá y esto para acá chévere comedor y acá si desean le colocan lo que es el desayunador ¿no? también puede ser si no desayunador ¿no? si desean o si no no lo colocan ya depende de ustedes es un área también un área pequeña para comer o la parte o si no mejor dicho más que esto le ponen acá un bar ¿no? mejor más que eso le ponen un bar porque acá hay un mueble atrás ahí está la barrita si mejor le ponen un bar mejor ¿no? perfecto ahí está un barcito bacán prácticamente serían ya los textos listos de lo que es este la planta aquí también vemos que textos están aquí el único texto que va aquí en el corte porque también se ponen textos en el corte para saber en qué espacio estamos es el garaje ¿no? ahí está garaje nada más cualquier la escalera no hay ningún problema por ahí y ya está ¿no? perfecto ya está entonces los textos vamos a hacer rápidamente el lo que es el membrete ¿no? algunos detalles más por ahí y quedaríamos con lo que es la lámina ¿ok? vamos a hacer si no esto más arriba para que no nos interrumpa al momento el membrete vamos a hacerlo ahí perfecto y le damos un membrete ¿no? más o menos vamos a ver que medidas f3 le damos f8 para que sea recto aproximadamente puede ser yo creo que puede ser 8.5 ¿no? 8.5 enter por yo creo que por 20 puede ser 200 perdón enter ahí está yo creo que puede ser bacán ¿si? chévere que como lo hicimos aquí lo hicimos ah ya dividido ahí ya perfecto no es tan complejo aquí cuantos espacios son son 1,2,3,4,5,6 ahora si no hacemos la calculadora también como les mencioné la vez pasada ¿no? cal barra barra espaciadora y le colocamos 85mm que había puesto entre 6 aproximadamente es de 14.16 y ok le ponemos oef barra apreciadora 14.16 enter y le ponemos a darle así ¿no? perfecto aquí va a ser más pequeño va a ser más verde ¿no? pero bueno ya está es solamente para para indicar ¿no? indicar ok si no subimos todo ¿no? vamos a ver si lo subo todo si no no creo que está bien ahí es un ejemplo la verdad que ustedes lo pueden ir corrigiendo ¿no? ponemos acá más o menos aquí para colocar no sé lo de la empresa aquí para colocar el número del y le ponemos el número de lámina y trim trim acá y listo y ahí podemos empezar a colocar ¿no? este ¿qué más hay por acá? claro lo ponemos aquí incluso aquí es más grande no está bien vamos a escalar acá un texto pueden también poner control C y acá poner control B si aquí lo agrandamos perdón SC barra espaciadora y lo agrandan por ejemplo ahí ¿no? lo mueven por acá F8 y ahí lo van ya corrigiendo ¿no? aquí le ponemos anteproyecto vivienda perfecto nos quedó muy bien ahí uy aquí un error esculpen listo regén bacán anteproyecto vivienda creo que nos queda muy muy pequeño ¿no? al final el el mebrete pero bueno al igual no hay ningún problema la verdad ustedes pueden ir probando a lo mejor este más grande cuando plotean no hay ningún problema de proyecto vivienda listo le ponemos las letras pequeñas ok creo que puede ser la misma de acá cp o control c creo que ahí está letras pequeñas que puede ser el nombre de la empresa sí o de la página no sé cómo desea aquí acá copy 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 perfecto copy acá listo y aquí también hay una línea en medio L listo y aquí nos ponemos eh propietario que más región y así vamos colocando ¿no? urba eso es lo que les decía que es muy bueno hacer en texto a una línea en el layout ¿por qué? porque solamente hago clic afuera y clic en otro texto y lo voy corrigiendo clic afuera y clic en otro texto clic afuera y clic adentro y así porque si fuera el otro tipo de texto tengo que hacer doble clic y entrar y salir de nuevo y doble clic y eso es más créeme que es más complejo el otro texto en cambio este para trabajar más rápido es mucho mejor clic afuera clic adentro cambiamos eh voy a ponerlo mejor acá profesional clic afuera clic dentro lo que es la fecha escape cp clic y clic escape aquí lo que es la escala ok ok regen perfecto añadirá la lámina no regen y vamos ya rellenando con lo que tenemos ¿no? copiar ponemos aquí en mi caso es hexa bueno la asignó ¿no? es como un ejemplo ¿no? un ejemplo que sea ahí suponiendo la empresa hexa ¿sí? aquí le ponemos incluso también aquí pueden colocar si tienen una imagen pueden colocar el logo de su empresa no sé puede ser que le hacemos más pequeño yo creo que este puede ser aquí tal cual este ¿no? yo creo que sí control c control v sí yo creo que está bien propieta le vamos a ponerle este mayúsculas señor 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 no sé pues bueno si no más como ejemplo ¿no? señor xxxxxx no el nombre y esposa ¿no? un ejemplo ¿no? para no mencionar nombres ¿eh? le vamos a ponerle sí este copiar aquí copiar aquí copiar aquí copiar aquí copiar aquí y esposa eh región si podemos ponerle chiclayo o lo ponemos vengo chiclayo lo ponemos igualito ¿no? lambayeque urbanización vamos a ponerle urbanización xxxxxxxx perfecto profesional vamos a ponerle en mi caso mi nombre Alexis Aguirre ok fecha vamos a ponerle la fecha de hoy 23 slash uy no disculpen 23 click slash 07 slash 2022 perfecto y copiamos aquí la escala esta escala donde lo hicimos entonces no se olviden que es uno puede ser dos puntos 50 o puede ser uno slash 50 ok cualquiera de las dos y la lámina que también tiene que ser grandecita en este caso es arquitectura y solamente es una lámina es A guión 01 porque es la especialidad de arquitectura y es una sola lámina ¿no? perfecto perfecto y ya está y vamos a ver más acá sino más hacia la derecha F8 listo y aquí también si desea ya está ya está lo que es el membrete perfecto ya no interrumpe nada por ahí si no lo subimos un poco más no hay ningún problema más o menos ahí le quitamos como le mantengo presionado a shift para quitar de la selección un poquito más arriba yo creo que ahí perfecto listo que más ya para terminar ya está los textos las cotas el membrete vamos a poner el texto aquí más grande para hacer este lo que es cp por aquí el nombre acá ¿no? le quitamos este por mientras le podemos poner este más acá no lo sé si no le quitamos el color no sé para que sea diferente ¿no? y no se vea igual y le ponemos acá ¿no? primera planta ¿no? aquí también abajo aquí abajo también le pueden colocar como está aquí pero en vez de npt aquí le colocan la escala si desean ¿no? ponen acá escala uno en cincuenta si desean ¿no? lo escalamos también esc barra espaciadora un poco más grandecito puede ser ahí movemos más acá y perfecto primera planta escala uno en cincuenta lo copiamos esto cp barra espaciadora y le ponemos aquí lo que tiene que ver con el corte en este caso le ponemos corte a guión a este más acá si no perfecto regen y aquí en el mismo le ponemos no tengo posicionales de clases para deseleccionar listo cp y le ponemos si no f8 para que vaya alineado y aquí le ponemos elevación regen perfecto y aquí nos lo viene desde la línea del que indica esta línea de corte vamos a hacerla acá si no l aquí justo en el punto medio listo que puede ser de aquí hasta aquí más o menos perfecto y esto viene de nuevo igual no aproximadamente ahí hasta aquí más o menos no que indica que va hacia arriba no? esta línea la podemos hacer una sola y join y le cambiamos y cargamos otro tipo de lineamos a other y usualmente la que se utiliza para el este línea de corte es esta no? guión punto guión ok esto también está establecido en los estándares universales es que también se usa esta ok? tenemos clic ahí y clic acá de nuevo vamos clic aquí y de nuevo le ponemos prop para ver la escala y le ponemos a punto 7 perfecto escape uno cierran escape listo este lo ponemos sino más arriba para que no perjudique el dibujo ponemos sino acá no hay ningún problema F3 o más acá sino no? porque ahí está la rampa ahí está la rampa ya creo que acá sino ya el garaje y ahí está la línea de corte le ponemos también indicando que tipo el nombre no? CP perdón CP le ponemos acá no? solo la letra A un poquito más grande si desea movemos aquí y clic eh F3 y clic acá ahí está no? indica el corte de aquí hacia arriba perfecto y nos olvidamos de algo ya pasamos ya pasamos pasado la hora bueno no importa hacer el último episodio eh Q save y aquí este ya para terminar lo que nos falta son los ejes el texto y aquí los iba a seguir en lo siguiente hacemos clic aquí que pasa que si yo hago ok y le pongo aquí un en home un texto single line F8 y listo y le pongo el texto 1 suponiendo escape M mover lo ubico aquí y lo hago más pequeño no? sc aproximadamente yo creo que ahí puede ser listo le pongo también si no eh estamos en la capa va no aquí está aquí está close save change y que pasa que ya va a salir ya va a salir este entonces todo va a salir ya el texto no? para no ser uno por uno ok simplemente aquí que nos faltaría bueno explotarlo x explode y ponemos acá no? el 2 por ejemplo no? perdón x explode y le doble clic y hacemos el 3 no? ui disculpen a ver x explode y hacemos el número 4 por aquí x barra espaciadora y número 5 ok por eso les dije para colocarlo si no este ui disculpen para colocarlo si no así como bloques para que ya salga el texto alineado en todos los del texto en todo no? aquí x explode doble clic 7 y x explode doble clic 8 como ya tenemos aquí los textos y nos los jalamos los textos de frente aproximadamente ahí cp f8 ahí más o menos perfecto y acá le ponemos este último aquí no? y aquí ya copiamos nada más no? listo y le ponemos ahí escape eeeh regen y listo este aquí les aconsejo lo siguiente como estamos en ejes que como pueden ver acá en horizontales hay más que en verticales les aconsejo que donde hay más le coloquen números y donde hay menos letras porque si hay muchas letras al final va a ser si terminamos en el eje z el otro va a ser el eje a a y se va a confundir con el primer eje a entonces por eso ok? donde hay más ejes pongan números para ir hasta el número que ustedes desean donde hay menos ejes pongan letras eso les aconsejo ok? perfecto entonces aquí también si no podemos hacer explotar uno por uno si no ya tenemos aquí la posición ok? podemos copiar aquí en el punto aquí este medio para hacerlo un poco más rápido si no acá le ponemos el eje a el eje b y aquí cuando ahí tenemos dos ejes muy cercanos es prima de la anterior es b y acá es ehh b no donde era el detallito creo que era este no ahí está b prima ok? y aquí es la c listo esto lo vemos un poquito más acá regen perfecto tenemos aquí entonces seleccionamos cp clic y aquí clic perfecto aquí los los ejes son solamente abc no? si solamente es el abc nada más cp perfecto y le ponemos aquí a veces pasa como aquí como pueden ver aquí que se ha movido la cota ok? no hay ningún problema lo podemos borrar y que más? nada más creo no? no nada más eh deseo le ponemos solamente clic y clic acá y la bajamos igual no? no baja la cota eh ah no ves acá se ha movido por ejemplo la cota se ha ido hasta allá y esto no es así eh eh borramos aquí borramos esta cota que no hemos puesto y se ha puesto hacia arriba la verdad no? siempre se ha puesto hacia arriba no hay ningún problema no hay ningún problema a veces pasa esos detallitos pero después se pueden corregir rápido y y queda no? no hay otro error creo que no hay otro error queda ya que también copiamos no? cp clic aquí clic aquí clic aquí perfecto eh que más? básicamente creo que ya estaría listo hay unos detallitos que por ahí nos falta siguiente terminar bueno prácticamente ya estamos no? es eh las cotas textos y membrete perfecto ya está todo listo cotas textos y membrete y aquí nos falta unos detalles en los que son los escalones es importante no olvidar eso ok? por ejemplo aquí vamos a poner acá una línea más o menos aproximadamente ahí si? no tiene que ser perfecto le ponemos ahí escape mirror ya saben cómo hacer el mirror clic y clic eh no? perfecto y aquí le ponemos los circulitos no? indicando que aquí hay escalones más o menos aquí ok? lo pueden colocar así o lo pueden colocar si no ahí en el en el model si? no hay ningún problema lo puedo ponerlo aquí no que me olvide colocarlo antes no se olviden de siempre mencionar hacia qué lado sube aquí estamos subiendo pues aquí lo hemos puesto así ok? ok? aquí le ponemos signo trim para recuperar esta línea ahí está perfecto y perfecto aquí también lo hemos subido ahí eh que más? eh línea recta y vamos a darle aquí su mirror mi barra espaciadora 10 para borrarlos y lo bajamos y lo movemos m y lo colocamos ahí aproximadamente por aquí también hay los escalones es importante mencionar donde hay escalones chicos y aquí también no? acá hay esta opción de acá y perdón aquí cp para colocarlo también aquí no? que aquí también hay escalones para poder para subir ¿no? mejor dicho para subir esto si no lo bajamos para que no interrumpa el dibujo es importante no interrumpir el dibujo chicos ya está perfecto y que más? que más hay aquí? otro tipo ah aquí nos falta una línea eh ojo esto no pasa así aquí en el model nos falta una línea disculpen esta línea porque acá hay también escalón ojo de aquí a aquí este es entonces aquí yo corrijo algo en el model y puedo ver que aquí ya está dibujado ¿no? perfecto vamos a poner también esta línea línea cp aquí también la gira uy perdón disculpen ro línea recta m como pueden ver ya como uno ya maneja más los comandos ustedes pueden ir practicando cada vez más este pues ya es mucho mejor y mucho más fácil poder trabajar ¿no? ahí están ya los escalones que nos faltaba mencionar y falta aquí también el texto pequeño para las escaleras ¿no? que en este caso vamos a ponerle como este está bien ok? vamos a ponerle doble clic cero uno listo vamos a ponerle clic ahí más o menos y vamos no más o menos acá creo ahí perfecto y vamos copiando en el centro ¿no? a ver cp barra espaciadora ahí ahí está perfecto 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 y ahí uno cero dos cero tres cero cuatro cero cinco cero seis cero 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 nos creo que las escalerasDA F8, clic acá, uy no disculpen, clic y clic, escape y listo, ahí ya no afecta, entonces tenemos eso ahí, aquí solamente hay 6, lo demás normal, como no se proyecta no lo ponemos, se pone en la planta de techos, y aquí lo ponemos así, si desean ya para terminar este, un escalón, también venimos acá, está la línea por aquí, estos ya son últimos detalles, F8, ya para terminar, es importante esos detallitos ya para terminar este, de mencionarlos, lo que pasa que yo le pongo el texto para este lado, ¿por qué? porque estoy denominando el número del paso, este paso tiene el número 1, este paso tiene el número 2, por eso que lo pongo para este lado, para el paso, pongo el texto, no lo pongo para acá, sino para acá, para el mismo paso pongo el texto, ok, que más, clic F3 para quitarle, si no, el paso, y aquí también el paso, no, perfecto, vamos a alargar este entonces, M, F8, ahí, perfecto, para no interrumpir el dibujo, F3, listo, este sería 1, este sería 2 y acá también, no, esto viene más arriba, M, aproximadamente X para extender, perfecto, y le ponemos igual, no, estos son últimos detalles que siempre hay que poner chicos, para que se entienda, este, que se entienda lo que queremos hacer, no, 0, 2, perfecto, clic y clic, y acá también, no, clic y clic acá un poquito más arriba y bueno, básicamente sería esto, mis estimados sin nada más que decirles, estamos terminando los últimos detalles, nos hemos pasado un poco más del tiempo disculpen, pero bueno, es el capítulo final, no es el capítulo final, sin parte 2, sin nada, es el capítulo final de lo que es, este la miniserie curso AutoCAD básico ok, así que, estos son los últimos detallitos que es importante en versionarlos y colocarlos y con esto, regen Q save, sería ya lo último, si no me equivoco ah, ya, me falta un toque importante de colocar acá, no este, es importante también escribirlo aquí colocar terreno y abajo no copy y abajo ponerle colindante, no o sea, como que mencionando de que hay una construcción al costado no porque como les digo el el lote nunca está dibujado en el espacio no sino que siempre está dibujado en un lugar determinado ¿no? y en este caso no se puede dar cuenta ah, en los demás costados hay terreno miren ah, ya ah, mira por aquí es el ingreso ah, ya chévere no se olviden y antes de terminar también aquí se coloca también adelante lo que es el ingreso principal siempre se menciona así eh ingreso y acá f8 principal esto le ponemos más para este lado este más acá este más acasito aquí podemos poner un si que sea una especie de de triángulo que indique el ingreso y ahí van eso ya son detalles ¿no? de cada uno como desea al final ponerle ¿no? y ahí está el ingreso principal ok el terreno colindante y no se olviden algo también muy importante es colocar el norte le hacemos por ejemplo así es un tipo de de como representarlo no ya ha aprendido ustedes en su gusto ok y vamos a poner el norte creo que está para acá en este proyecto no lo van haciendo para arriba no es un solamente es un ejemplo ¿no? hacia arriba vamos a recortar lo vamos a ponerle aquí también vamos a ponerle Hatch clic y clic si desean lo pueden ir haciendo más o si desean le ponen arriba la letra N pero esto me indica el norte es importante siempre chicos colocar el norte también falta aquí un detalle importante antes de determinar que son los niveles de piso vamos a hacer acá una línea más o menos ahí y para acá que nos indique aproximadamente ahí estamos haciendo un ejemplo de cómo representarlo si desean lo pueden hacer así también ya depende de cada uno esto más o menos viene aquí aquí esto tiene que esto es como que discontinuo ahí está ponemos más y no ponemos dos creo que puede ser dos claro algo así y acá le ponemos nivel de piso terminado también este 0.15 es una forma de representarlo si desea y aquí es nivel aquí es diferente aquí es NTT nivel de techo terminado ok es importante colocar eso en lo que son los cortes y en las elevaciones es importantísimo para de pronto saber dónde se encuentra la losa esta medida aquí también es importante colocar algunas perdón de LI algunas cotas también ok por ejemplo esta cota aquí no tiene detalle importante que les explico mejor antes de la medida de cuando era la medida de LI creo que era cuando le puse al final a 3 metros era vaya ok entonces acá 3.00 la gen aquí también es algunos le ponen 3.00 le ponen solamente así las NPT y listo pero si desean ponerle cotas aquí en este caso si las cotas en lo que son las plantas en las que son las cotas elevaciones sí o sí tienen que verse así en horizontal aquí no puede ser alineada a un costado a la altura en la planta sí pero aquí no puede ser así ok por si acaso entonces para hacer otro tipo de cota porque si yo pongo entonces esta cota la pongo horizontal se van a poner todas horizontales yo no quiero eso entonces que hacemos annotation aquí en el pincelito ok aquí vamos a aquí vamos hacemos clic en la cota que estamos usando le ponemos new y le ponemos este una copia del ISO 25 como sale por defecto si continuar continue ok y solamente le ponemos que el texto sea horizontal ok perfecto close y aquí en vez ahí está tenemos la copia lista y aquí ya podemos hacer lo siguiente ¿no? D, L, I y listo ¿no? por ejemplo de aquí hasta aquí hoy no de nuevo perdón D, L, I clic aquí y clic aquí 2.75 ¿no? D, C, O para ver cuánto es la losa y el muro de arriba ¿no? y al final de nuevo ¿no? D, L, I de aquí hasta aquí ¿cuánto hay? 3.95 y básicamente esto sería pues obviamente lo mismo para el otro lado y le ponemos clic aquí y clic aquí para también saber dónde está la losa ¿no? en la fachada y perfecto y esto sería todo mis estimados si desean algunos pueden algunos proyectan acá las vigas ¿no? es decir le ponen acá su proyección porque pasa una viga por allá y estas proyecciones de viga con columna también las pueden poner encima de la elevación para poder ver bien vea bien este el que va a construir vea bien bien dónde se ve la losa y la columna la viga y la columna y viga y columna si desean pueden ponerle esas proyecciones que también son importantes y creo que no me falta nada más y pues ha sido un gusto un placer vamos aproximadamente una hora con 20 o algo por ahí este y nada de verdad muy agradecido disculpa encima demoró un poco más hay muchos detalles pensé que le iba a ser mucho más rápido pero bueno se me fue el tiempo muy agradecido por que estén ahí espero hayan aprendido que guardar y por último simplemente vamos a save as ¿no? y le ponemos no perdón como ya pusimos escape como ya pusimos este que se guardara de autocad de pdf hacemos control p como si lo fuéramos vamos a imprimir vamos a continuar si como si fuéramos a imprimirlo ya estén en a1 le ponemos previsualización como se vería todo perfecto se ve genial ante clic no fuéramos a imprimirlo pero en este caso se pasa a pdf ok escritorio no vamos a ponerlo sino en la carpeta de frente donde está la carpetita aquí está vamos a exa a los cursos grabado y en el episodio último le ponemos ahí está también creo que dejamos sin más ya está save nos vamos aquí para se va a abrir automáticamente y ahí está mis estimados su plano final bien bonito bien elegantón con las grosores necesarios y adecuados para poder ustedes presentarlo a su cliente ok y pues eso sería todo en realidad en relación a lo que es el curso de autocad básico temporada 1 a esta miniserie espero les haya gustado como toda serie el episodio final demora más a veces ¿no? y genial y bueno este si desean su certificado porque obviamente hace un curso grabado me escriben se hace una pequeña este se pide un pequeño este dibujo adicional un plan un corte no lo sé dependiendo de cómo al final lo organice pero ¿para qué? para ver y ustedes me lo envíen no como prueba de que se han aprendido han hecho otra cosa interesante con el proyecto y ahí recién se les puede emitir el certificado ¿no? ya que no es una clase en vivo así que mis estimados muchas gracias de verdad por estar ahí por elegir esta miniserie espero les haya gustado hayan aprendido créanme que con esto pueden hacer cualquier cualquier proyecto que desean de la misma manera con las mismas capas orden grosores y todo y el layout y todo y si no igual crean layouts iguales y van cambiando y todo y genial ya saben que cualquier cosa me pueden preguntar ahí vamos a estar en un grupo de Facebook privado donde pueden mostrar sus dudas igual también por la red social que me han encontrado me escriben arquitecto esto arquitecto en un episodio tal pasa esto me pueden explicar y salimos ahí para ayudar y muy agradecidos de que estén del otro lado realmente y nos veremos pronto para lo que desean vamos a hacer este mismo plano en SketchUp básico en la miniserie de curso SketchUp básico si desean tendrán a aprender lo mismo ocho episodios para que aprendan a modular en SketchUp tres dimensiones y para los que deseen también el mismo proyecto modulado en SketchUp será renderizado en Vray en Vray para SketchUp si desean así que ahí nos vemos también conversando por ahí esto se verá pronto o ya les diré yo en que momento ya estarán todos los cursos disponibles o a lo mejor ya está muchas gracias y nos vemos pronto cuídense saludos y aquí se despide el arquitecto Alexis y como siempre un placer y chau no 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 no